...encima del banco. Venga, poneros por pareja, uno enfrente de otro. No, no, nada, uno enfrente de otro solamente. Solo nos ponemos ahora uno enfrente de otro. Ah, claro, yo digo, no se ve y es que lo tenía con el zoom. A la izquierda vamos a utilizar, que ahora él va a sacar el contador, que tenemos un marcador electrónico. Echa el marcador. Mirad, tenemos un marcador electrónico, tenemos un marcador electrónico que es los rojos, los rojos a la izquierda, los verdes a la derecha. En función de qué pico vaya ganando, vamos contando con el marcador este digital que tenemos, que es que lo cambiamos por las dedos. Digital y ecológico. Digital y ecológico. Bien, bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer es, en este juego lo que quiero es que nos vayamos subiendo encima del banco cuando yo diga ya. Pero antes, antes de subirnos encima del banco hay que hacer algo de actividad física. Entonces, gana, gana el equipo en el que todos sus componentes suben arriba antes que el otro equipo. Si vosotros sois verdes y uno se queda afuera cuando ya están todos, los rojos significa que punto para los rojos. No, hay que ser lo más legal posible. Sé que eso es difícil, pero mientras, para hacer un poco de actividad física, venga, todo esquad, en esquad, en esquad. ¿Cuánto esquadra? ¿En esquadra de 90 grados? Esquadra de 90 grados, venga, 90 grados. Y entonces yo digo... ¡Ya! ¡Tomón! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, me va bien! ¡Eh, eh, eh, caído! ¡Un punto de la otra! ¡Eh, eh, un momento! Esperadme un momento. Venga, bajad todos otra vez. ¡Eh, eh! Por favor, vosotros del primer banco, poneros al final. Coger el banco y poneros al final. Es que es para pillar más ángulos. Es que si no os pillan a vosotros un primer plano, va a pillaros más de lejos. Eh, es solamente para que me pille bien el plano. Eh, vamos a ver. Quiero... Bien. Lo que quiero es que subáis al banco lo más rápidamente posible. El equipo que no sube, pierde. Tienen que subir todos. Hombre, lo que tienes que intentar es subirte. ¿Vale? No vale empujarme. Tienes que intentar subirte. ¿De acuerdo? Pues vale. ¡Eh! Las manos, con las manos, cogemos y nos tocamos los tobillos. Y nos tocamos los tobillos y saltamos arriba. Tobillo y sal... No. Tobillo, salto arriba. Tobillo, salto arriba. Tobillo, salto arriba. Eso. Eso, eso. Eso está bien. Ahí, que se os ve bien. ¡Eh! Salto. Saltar significa despegar los pies del suelo. Venga, vamos. Tobillo, salto arriba. Tobillo, salto arriba. Tobillo, salto arriba. ¡Ya! Paramos y... Claramente... ¿Cómo era tu nombre? Pablo. ¿Rojo o verde? Verde. Rojo. ¿Rojo o verde? Verde. Vale. Punto para los rojos. Punto para los rojos. Venga, fuera otra vez. Venga. ¡Venga! Punto para los rojos. Fuera del banco. Bien. Ahora. Cuando yo diga ya, tenéis que subir a la espaldera, tocar la parte alta de la espaldera y volver al banco. ¿De acuerdo? Los dos, todos a la vez. Preparados. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¿Me estás tirando? ¿Me estás tirando? ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¿Rojo o verde? Verde, punto para rojo El fuego y la vida es muy cruel Vale, salto y palmada al compañero Salto y palmada al compañero Venga, ¿preparado? Venga, ya, venga ¡Ya! A ver, subiro, venga, vamos Subiro ¿Rojo o verde? No, no, no Punto para rojo Eh, eh Quedaros, ya que estamos Quedaros encima del banco Quedaros Oye, de verdad que no sé si son De verdad que no sé si son rojos o verdes No tengo ni idea Bueno, ahora Después vamos a seguir con este juego Pero esta es una parte del juego que es muy interesante No sé si os lo han contado, espero que no Sí Ah, vale, bien Eso está bien Bien, pues Antes de conocernos por orden alfabético Vamos a ver si vosotros Habéis aprovechado el tiempo Y supongo que todos vosotros Habéis sacado muy buenas notas en primero, ¿no? Sí A ver, ¿quién sacó matrícula en anatomía? Matrícula en anatomía en 5 años Bien Vale, pues vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a empezar por algo muy sencillo Y es ¿Sabéis dónde está vuestro dedo índice de la mano derecha? Bien Subidlo Encima del banco Y vuestro dedo índice de la mano izquierda Bien ¿Podríais tocaros ni más arriba ni más abajo la punta de la nariz? ¿Con los dos? Sí, con los dos Punta de la nariz No, 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 no No me estoy riendo Es una cosa que preguntan siempre Y os aseguro que no Es una cosa muy seria O sea, vosotros habéis estudiado Sabéis cuál es vuestro dedo índice Y sabéis tocaros la punta de la nariz Nadie ha tocado ni aquí Aunque está más o menos cerca Ni se ha tocado aquí ¿Vale? Entonces ahora Quiero que os toquéis el lóbulo de la oreja De cada lado Venga, el lóbulo de la oreja Que ninguno se toca aquí Ni nada Se toca el lóbulo de la oreja, ¿no? Arriba Perfecto Entonces ahora Ya vamos a pasar a cosas ya difíciles Punto articular del codo izquierdo Con dedo índice de mano derecha Dios mío O sea, que aquí hasta lateralidad ¿Sabéis? Pero, uff Punto articular del codo O sea, vosotros movéis esto Y notáis que ahí hay articulación, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien Vale, perfecto Si os ve bien Entonces ahora Dedo índice Vamos a seguir con esta cosa así complicada De articulaciones y esto Con el Dedo índice de mano izquierda Hombro Derecho Dios, qué nivelazo O sea, os puedo decir que en otros cursos ha sido más complejo Ya la gente empezaba a lierse izquierda, derecha O sea, está muy bien Ahora Igual que hemos estado haciendo antes Que era agacharnos un poco Ahora vamos a coger Y Índice de cada mano Y nos tocamos Tobillo Punto articular del tobillo Si hay alguien que prefiera salir en plano caudocraneal Me lo avisa y me pongo detrás Si es plano cráneo caudal Nos quedamos aquí Bien Tobillo Muy bien Ahora sin subiros Pasamos a punto articular de rodillas Con dedo índice Índice punta del índice Punto articular de la rodilla Neck O algo así se dice en inglés K-N-E-E ¿No? Bien Perfecto O sea que nadie se toca en mitad la tibia Pues perfecto Está muy bien Ahora subimos Y nos tocamos punto articular de la cadera Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En este caso os puedo indicar Que incluso hemos tenido fisioterapeutas Personas que se supone Se supone Que tienen otra carrera Y es la de fisioterapia Y han obtenido en este punto En concreto el mismo cero que tenéis vosotros No estáis tocando ninguno El punto articular de la cadera Estáis tocando la espina iliaca Anterosuperior derecha Y espina No, ese es el pubis Punto articular De la Punto articular Ese no es Y lo podéis comprobar de esta forma Vamos a hacer una flexión de cadera Flexión de cadera Con flexión de rodilla ¿Ahí se mueve algo? Nada No se mueve nada ¿Dónde se mueve? Pues lo voy a decir Aquí a mitad del culo En el lateral A unos Uno lo tendrán A unos dos milímetros Otro puede que lo tengan Esto A unos dos o tres centímetros Ya depende de cómo estemos De grasa Y podéis comprobar Como aquí a mitad del culo Aquí Tenéis el punto articular De la cadera Aquí no Aquí 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 ¿Queréis comprobarlo? Bien Esa es la cadera Trocánter mayor Aquí arriba no Aquí abajo Trocánter mayor Comprobarlo Moviéndose Que es donde lo tenéis Aquí lateral Así no Aquí no Aquí ¿Vale? Solamente era Haceros ver Que hay muchos casos En los que estudiamos Unas parrafadas enormes Y cosas tan sencillas Como que sepáis Mínimamente Los puntos articulares Pues os cuesta trabajo Ya no quiero decir Cómo pudisteis hacer El análisis sistemático El análisis del movimiento Con Nicolás O sea Si no sabéis Dónde estaba la cadera Aquello tuvo que ser horroroso Vale Bueno Era solamente Para que vieseis Que todo lo que aprendemos Tenemos que aprenderlo Aplicarlo Y saber utilizarlo ¿De acuerdo? Es un clásico Nadie sabe Dónde tiene la cadera Bueno Vamos a seguir Con esto Nos ponemos Bueno Vamos a hacerlo Ya que estamos Así todos puestos Quiero que volváis A poneros Todo Encima del banco Pero ahora otra vez Vamos y tocamos La espaldera Arriba ¡Ya! ¡Uuuh! Sí verde Sí verde Sí verde Entonces ¿Qué color es el que tiene? Bien, no nos vamos a liar y lo que vamos a hacer, ¿cuál es tu apellido? ¿Cómo? ¿Vigo? Uy, viene perfecto eso. ¿Y tu apellido? Sanchi, bueno, nos quedamos con Vigo, que está muy bien. ¿Y vuestro apellido? ¿Y medes? Sanchi. Vale, Vigo, perfecto. ¿Rojo o verde? Verde. Verde. Pues los verdes quiero que se ordenen alfabéticamente de la A a la Z por apellido sin bajarse del banco en estos dos bancos. Los verdes de la A a la Z. Eh, sin bajarse del banco. Los rojos, eh, los rojos sin bajarse del banco tienen que ordenarse igualmente de la A a la Z desde donde está ese naranja. No vale bajarse del banco. Eh, no vale bajarse del banco. Sí. Eh, para, para, Anguita, para, Anguita, para. No hemos dado la salida. Sí. Vemos que se está cayendo mucho la gente o algo de esto, silbo y entonces todos tenéis que ir a tocar espaldera y volver al banco. Si la gente se está cayendo o cosas de estas, silbo, tocamos espaldera y volvéis al banco. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos rápido. Tenéis tres minutos. Vamos. Eh, que no vale bajar, que no vale bajar. No, eh, vamos a ver. Si lo hacemos porque llevéis bien el rocio hace el cariño. Vamos. 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 Gracias.